Con carácter artesanal, los diseñadores valencianos Anserif Creatius han creado el reloj de aceite Moments. Se han convertido en uno de los seleccionados para participar en el A Designer Day del Salón y del Móvil de Milán, además de ser finalistas en los Premios Nacionales de Artesanía. Esta pieza, realizada en colaboración con Sarasso Ribes, forma parte del proyecto Esencia, un reloj que evoca una vela y que imita al arte de la conversación y las veladas de antaño. Y recuperando un poco la idea de velada, de que una velada es un momento de distendido en el que disfrutar, y ahí empezó a surgir la idea de recuperar procesos artesanos, trabajar productos naturales, y aquello que parece que está todo muy olvidado, y volverlo a rescatar e integrarlo dentro de nuestro día a día, porque lo necesitamos, porque realmente ahí tenemos un vacío. Diez muescas representan el paso de las horas de este reloj decorativo y sostenible. Está inspirada en una botella de vino. Respetamos el diámetro del cuello de la botella y recuperamos en la base la picada. Y de esta forma era como una especie de resumen. Resumíamos una botella de vino y lo fusionábamos con un poquito de forma de vela. Al final, lo que nos interesaba era relacionarlo con el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer ahora que esto realmente nos ayude a medir el tiempo de una forma tranquila? No con un cronómetro, no con un segundero, sino vamos a ver cómo disfrutamos del tiempo. Una pieza que se ha desarrollado íntegramente en vidrio resistente a las altas temperaturas.